¿Qué pasa, gente? Es un nuevo vídeo de si te ríes pierdes que si te ríes pierdes y ya está y te va a caer que pierde una cuello Así que vamos a jugar, bueno, y ya está Vamos a ver ¿Y esto? Esto lo sé ¿Qué? 1-0 Vale, venga Vamos a ver ¿Por qué? 2-0 Vale, 3-0 Venga, por favor ¿Eso qué es? Es que no puedo Vale, 4-1, venga No puedo Vale, 5-0 No voy a intentar No reúne Hostia Bueno, se le da bien Por Dios Hostia, está haciendo de contenedor Es que ha hecho esto a un pelo, tío No sé, ya es ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? 6-2 Madre mía Madre mía Bueno, el niño está disfrutando Esa buena sesión Vale, va, se puede aguantar Chicos, no sé si te voy a poner 7-3, venga Voy perdiendo Esto tampoco es desgracia He partido el pecho por la cara de Alberto Copyright Copyright Es verdad, la canción Bueno La canción también es un pro El que ha hecho muy bien Muchas gracias por permitirnos Bueno, va a ser fiel Entonces no voy a Vale, no Maxi era un pro, gracias Ojo for night Madre mía Puto ¿Y el perro? ¿Y el perro? ¿Y el perro? Decimos que nosotros Auronplay Auronplay Es un pro, tío Verlo Ojo, ¿eh? Una oportunidad con ella Y tú en la silla Pues no entiendo Tampoco Copyright ¿Qué le pasa a este hombre? Ojo Ojo, ¿eh? No me lo creo Qué leada Qué leada Vale, bajar el volumen Porque si no salta el copyright Entero Vale Ajá Ajá Ok ¿Y a serio? Vamos jugando al Rainbow Six Siege Mirando Whatsapp No, en verdad no se puede mirar Whatsapp Pero está molina Voy a ver qué pol Hostia, de repente Yo que te produce Qué mal Ficted by Y vale Todavía no he sacado el vídeo No te preocupes Venga, vamos Magicar, tío Magicar Freezer O freezer Casi voy a subir Vale, 7-4 Es muy denigrante Hay que decirlo Ojo Voy a quitar esto Porque es una mierda ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cojones, macho ¿Qué ha pasado? El baile de fornita, tío Esto no será Carlos, ¿no? No, esto no es Hostia, el tobillo Me ha crujido ¿Qué cojones? ¿Quién era ese? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí Sí, porque Pobre perro Gato El gato Pobre gato Unigato Está la gente ahí Vamos Y a ver lo que hace el gato Los gatos siempre caen de pie, chicos Nunca lo olviden Placa Placa Y se queda de pie así Y sale en plan Me pierde aquí Me voy Hostia, qué guapo Pobre gato Se ha metido la papilla Bueno Cojones Déjame ver un poquito de voz Porque si no, no se escucha Vale Vale Te tengo que decir una cosa, Alberto La música que pongan a yo El que ha hecho el vídeo Y no le salta el copyright Y que nosotros tampoco Vale Ah, bueno El que ha hecho el canal Pues es un pro Sí El canal, bueno Oye, este vídeo Gigi Una guil ya llegó Ojo Y que fue la música Y que fue eso Vale, 8-4 Voy perdiendo Al vídeo le falta poco Así que por favor Ojo Esto es un baile que yo sé hacerlo Justicia naranja Tío, la gafate Eso, eso ¿Por qué no dejas tu like? Ojo Bueno, así que vamos a ver Hasta los 15 minutos El fornito Así que vamos Hombre, si te ríes, pierda Vale, si yo te ríes, pierda No entiendo por qué Ellos se matan a cuatro Y ponen cinco Antes ponía una más Pero bueno Fiesta, fiesta No se me gusta mucho Tapa Ojo, niña Ahora, duchándose ¿Qué mierda de vídeo? ¿En serio? ¿Me está haciendo todo el revés? Cojo Madre mía Muy bien Un like, un pavo Vale Hostia Se le ha llevado a la tormenta Bueno Es que uno lo ha visto Pero por qué no pica la cama Eso se llama No se llama ser rato Pero Hacer un poquito el guard Yo el C4 lo uso en combate En plan de Uno a uno Le tiro el C4 Y el proto Claro Pero hay ponerlo así Después Hacer el tercer camper Hasta que haya gente Que no me persigue adecuado Madre mía A ver Cojones Uno por uno ¿Qué se queda así? Oh Y estaba volando hasta en el aire Parecía un pájaro No, estaba haciendo el gusano En la rama Ya, ya Pero que Estaba como volando Suele pasar por Vale A partir de ahora Quien se ría No Vale Ni risita Ni nada Vale Pues vamos 8-4 Yo perdiendo Así que Se la ha puesto ya Pues no entiendo Se ha puesto el mismo chico No me pregunte Por qué Unos galaks Muy bien Nada más de mucho De las No, es que no hace gracia Plaga Hostia Es un gromacizo Vale ¿Por qué no se construye? ¿Por qué no se construye? Creo que si la gente es Gente, chicos Gente O a la fogata Era Rarísima Mira Si Si te había Una llama Más bien No se veía Dios Me ha asustado ¿Eh? Qué buena Para vosotros Lo que haces Estoy ¿Madre? No 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 es copano Ya está Venga No No